Los Mochis, Sinaloa, convocan a participar. Todo está listo para que se realice el primer torneo de pesca deportiva de altura denominado Polla entre amigos, a realizarse en la bahía del puerto de Topolobampo. El torneo de pesca se realizará el próximo 15 de julio teniendo como sede las instalaciones del Club Marina Jesús Chuy, Soto del puerto de Topolobampo y donde se espera contar con una gran participación de los pescadores de la región. El costo de inscripción será de 3.000 pesos por cada embarcación y se podrán realizar a los números telefónicos 6681-741-061 con Rodrigo Caldera o al 6981-120468 con Arturo López, encargados de la organización de este evento de pesca deportiva. Se premiará a los primeros tres lugares con la polla acumulada de acuerdo al total de equipos inscritos en el día del evento. Los invitamos a que se unan a esta invitación y participen, para que no se apague el gran ritmo que trae este bonito deporte como lo es la pesca deportiva en el norte del estado, nos comentó Rodrigo Caldera de la organización del torneo. Evento el torneo tendrá como hora de arranque con el banderazo a las 7 de la mañana abriendo la báscula a partir de las 2 horas para recibir las piezas capturadas y terminar cerrándose a las 5 horas para pasar a la premiación de los primeros tres lugares. Las piezas participantes son las tradicionales de altura, como lo es el marlín azul, negro y rayado, el pez vela, dorado, guaju y atún ganando la pieza de mayor peso. El reglamento que se utilizará para el torneo, será el mismo del torneo Big Fish y el juez principal será designado por el comité organizador. En esta nota, torneo de pesca polla entre amigos puerto de Topolobampo.